Casi me saca la lagrimita de Remi al ver esa foto tantos recuerdos. Muchas gracias mi querida Patti. Bueno, pues estamos en la sección tu belleza y pues como es el día del niño, pues qué mejor que festejarlo con productos altamente calificados de alta calidad por supuesto para hacer la hora del baño muchísimo más divertida. Se encuentra con nosotros Araceli Becerril que nos va a contar acerca de estos maravillosos productos que de verdad sorprenden día con día. Araceli, bienvenida. Así es Pau. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y sobre todo celebrando el día del niño. Está increíble que en el estudio haya tantos niños. Da muchísima energía, da muchísima alegría poder tener tenerlos aquí y por supuesto son la alegría del hogar. Sí, claro. Así es que hoy vamos a platicar de un tema súper importante porque a los niños les encanta jugar, todo lo lúdico les fascina. Claro, todo lo asocian con el juego. Exacto. Y por supuesto a la hora del baño, Araceli, siempre es un dolor de cabeza para muchas mamás. Sí, por supuesto, porque para el niño implica dejar de jugar. Claro. Entonces, en L'Oreal Kids hemos diseñado unos productos que son L'Oreal Kids, que son muy agradables para el baño porque los niños pueden seguir jugando con ellos. Estos son los nuevos personajes que tenemos en L'Oreal Kids. Este, por ejemplo, es un cangrejito y además tiene un nuevo sabor. Este es de cereza con almendra. Es un producto dos en uno, es decir que te puede lavar el cabello, su fórmula es súper suave, no hay lágrimas porque aunque un poquito de la espuma se introduzca al ojito, no molesta, está dermatológicamente probado. O sea, las mamás pueden sentirse seguras de que es un producto que cuida a sus niños y que además les permite que el momento del baño sea también un momento de juego, que puedan jugar con la botella, que puedan hacer espuma y que no sea, ay mamá, me tengo que bañar, se me quita el fuego. Oye, y este de verdad es un producto que yo quiero compartir con todos ustedes los que no ven en casita. De hecho, estos son nuevos. Es explosión frambuesa, explosión coco y nos comenta Ara que son tres en uno. Es shampoo, acondicionador y por supuesto también es shampoo para el cuerpo. Así es. La realidad es que lo que buscamos es que sea práctico, que sea un momento que disfruten, que el olor sea placentero y es por eso que tenemos estas dos referencias que justamente lo que hacen es que te puedes lavar el cabello. Es una fórmula que también ayuda a desenredar los nudos, a que no tengas el cabello maltratado o eliminar lo poquito maltratado que puedan tener los niños el cabello y además lo puedes utilizar para el cuerpo porque tiene una fórmula súper hidratante que deja la piel de los niños súper suavecita. Y qué rico es aromas, oye, aromas frescos. Sobre todo para estas vacaciones, ¿no? Que la gente pues va a la playa, los papás y los niños se la pasan en la playa, en la alberca, oye, oler a coco. ¡Ay, qué rico! Y además tenemos también este nuevo sabor que es explosión de sandía, que tenemos también a un pulpo como imagen, que huele súper rico. Este es el de manzanilla, como mencionabas, tenemos la referencia de coco y de frambuesa y hay para todos los gustos. Hay algunos olores que son más como para niñas, como por ejemplo puede ser este, que es la explosión de frambuesa y que es rosita, pero que también es dos en uno. Y el de coco que puede ser utilizado para ambos o para los niños que buscan, que tengan un olor un poquito menos afrutado, ¿no? ¡Qué rico, Ara! Y de verdad que son productos que, una, pues cuidan el cabello, lo nutren. Número dos, cuidan los ojos de los chiquitines, que bueno, nos preocupa mucho que se les mete el jabón, que les pueda llegar a lastimar. Y tres, bueno, son con unos aromas maravillosos. ¿Qué más podemos pedir, oye? Es lo mismo que yo digo. Entonces queremos celebrar a los niños con estos productos, con esta nueva imagen que tiene, con estos nuevos dos sabores, explosión de sandía y almendras con cereza, que están deliciosos y queremos regalar muchos para los pequeñitos. También quería comentarles que la gama de kits, de L'Oreal kits, también incluye cremas para peinar, que son muy útiles para las niñas, en lugar de ponerles gel que les deja el cabello... Sí, y les lastima también al cabello. Sí, sí, esta cremita para peinar funciona súper bien porque les deja el cabello muy lindo. Hay niñas que ya tienen el cabello rizado, entonces, bueno, pues qué mejor que poderles acomodar y hacer que sus rizos luzcan mucho más lindos sin que les lastime el cabello, sin que se los reseque, cuidándolos y con un aroma, pues, exquisito. Oye, ahora hay algo importante, bueno, pues es la aplicación de nuestro shampoo o nuestro shampoo con acondicionador y después la crema para peinar, esa evidentemente no se enjuaga y moldea, me imagino, el cabello. Así es, así es. La crema para peinar es después del baño, ya que con el cabello limpio, tal vez ligeramente húmedo, puedes hacer la colita y aplicar un poquito de ese producto que te quita los pequeños pelitos que quedan fuera. O si tienes el cabello, como te decía, rizado, también lo puedes poner para darle un poco más de manejabilidad. Y también lo nutre mucho, ¿no? Lo nutre mucho, lo mantiene muy cuidado y huele muy rico también, ¿no? Creo que a las niñas les encanta. Los olores de verdad están increíbles y son, bueno, también con productos 100% naturales, que eso es lo mejor de todo, ¿no? Porque ayuda a cuidar mucho más el cuero cabelloso. Sí, están probados dermatológicamente, oftalmológicamente, y eso es súper importante porque da la seguridad a todas las mamás. La verdad es que los niños son, pues, el alma de las casas y claro que vamos a querer cuidarlos siempre. Los niños, por supuesto que también lo valen, lo valen muchísimo y es por eso que L'Oreal Kids es para todos ellos. Claro, porque como bien lo comentamos, son los reyes del hogar y bueno, pues qué mejor consentirlos de esa manera. Y lo mejor de todo también es, si tenemos una tina de agua caliente en la que nos queremos barrar a nuestros chiquitines, también podemos, pues, vertir de este. Claro, y hace burbujas. La verdad es que yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo cuatro sobrinos, y es un placer porque justamente cuando llegan a ir a Cuernavaca, utilizo uno de estos, el de coco, lo vierto en la tina y hace muchísimas burbujas, entonces es fenomenal. Y lo mejor es que tenemos regalos para todos los niños. Tenemos regalitos, hoy estoy encantada, vamos a regalar 20 kits. 20 kits por ser día del niño. ¿Qué contienen esos kits? Cuéntalos ahora. Esos kits contienen dos shampoos, uno que sea tres en uno y uno que sea dos en uno, para que todos los chiquitos disfruten de L'Oreal Kids. Pues muchas gracias. Recuerde comunicarse con nosotros al 57092881, nuestro número directo, o en 91790400117, o bien un Twitter, arroba, tu ciudad, que un bajo es. Recuerde, llame ya porque se acaban para que consienta a esos reyes del hogar. Pues muchas gracias mi querida Ara. Gracias a ti. Es un placer que estés con nosotros. Y feliz día a todos los niños que nos están viendo. Muchas gracias.